Se capacita a diputada federal electa Fabiola Guerrero Aguilar para tomar posesión en el Congreso de la Unión. Dijo que el Partido Revolucionario Institucional los instruyen sobre el trabajo que habrán de realizar. Tomará protesta el próximo 1 de septiembre durante el tercer informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sí, fíjate que yo estoy realmente muy entusiasmada porque efectivamente el partido nos está haciendo una estructura muy sólida. Ahorita nada menos estoy yo tomando una capacitación a través del sector de LOMPRI, que es el Parlamento Virtual. Es un programa muy innovador donde tú con tu clave que te asignan entras como si estuvieras en el Parlamento. Te enseñan desde cuál es tu curul, cómo se abre la sesión, cómo tienes que emitir tu voto, cómo seguir el orden del día, cómo ir preparando tu participación en tribuna. Incluso ahí mismo te manejan clases de oratoria, de protocolo. Es una preparación muy integral que yo creo que ahora en día es indispensable para que los legisladores vayamos y hagamos un buen papel por todos nuestros ciudadanos. Mencionó que para atrás ni para agarrar vuelo, que como ciudadana rioberdense se siente capaz de desempeñarse en una curul del Congreso de la Unión. Yo creo que sí, mira, yo les digo que para atrás ni para agarrar vuelo. Yo creo que la vida es de retos. Pues si no sabes, lo investigas, te asesoras, aprendes. Yo lo que sí creo es que tengo suficiente voluntad para escuchar, para aprender y sobre todo para venir a resolver problemáticas en este tercer distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!